La muerte al que me ha hecho el reino desde el que hemos venido a resaltar Te coronamos el frío Te amamos el frío Te ganamos el frío Te amamos 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 el frío Yo no sé así, pero el ciclo de gloria Son de todas las que recuerden Que el ciclo de Jesús Todos los hijos de Dios Yo no sé así Y cuando declaro que Dios Es el Dios que nos ha prestado Amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!